Muy buenos días mi gente hermosa, bienvenidos a disfrutar de este delicioso café caliente. Por supuesto nosotros encantadísimos un día más junto a todos ustedes que tanto nos quieren y que tanto queremos. Así que gracias por abrir las puertas de sus hogares, prepárese, diviértase y siéntese a tomar una taza del mejor café de Honduras, el café que levanta sus mañanas. ¿Cómo están chicos? ¿Buenos días? Muy bien, bastante contentísima de estar una mañana más. Ya llegó el viernes, el cuerpo lo sabe, sabe que mañana las mamás tenemos que lavar las celosías, poner el árbol de Navidad y estar desempolvando todo porque estamos en una época donde la lluvia ha revuelto de todo a todo. Así que bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa. Hoy está muy cargado de buena información y sobre todo un buen tema. ¿Cómo está Brian? Así es, good morning mundo. Bueno, buenos días a todos ya en su historia total de la mejor revista de todos, café caliente. Recuerde que nos puede también sintonizar a través del día 92.3 en el EPM y si va de salida y todavía quiere seguir conectado, puede hacerlo a través de nuestra página web btv.com.hn y va a ver en el stream totalmente en vivo la emisión del día de hoy de café caliente. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, el espíritu también, así que antes sale el fin de semana, chicas. Por supuesto, contentísimos y hablando ya acá de todo lo que sucedió ayer en el enfrentamiento entre Motagua y el equipo de... Hay apuestas, hay apuestas. Teddy tiene que cumplir, Teddy tiene que pagar su apuesta en la que el único que se falló fue el resultado, o sea que lo más que puedo hacer por él es bajarle 200 lempiras de la apuesta, pero de ahí tiene que pagar. ¿Y cuánto había pasado? ¿Puedo pagar 500 lempiras? Yo le dije, el jueves le ganan al Motagua 4 a 0, le dije yo. Ajá, pero ¿cuál es la alegación que se tiene Teddy? Él quiere que yo le pague a él. ¿Por qué? Porque según él, el, el, el... ¿Quién es el equipo? Saprisa. Saprisa no le metió cuatro goles, sino que solo uno. Pero yo te dije, es que no ha goles y no ha resultados. Es que era en base a quien ganara. yo sé dejarte cosas te quedaste bueno usted va a pagar o mire las deudas de juego son deudas de honor y se pagan me puedo perder un ratito yo la por qué llevamos con la baleada traje mis 500 pero yo le dije a teddy pierdo ganes yo voy a cumplir porque las deudas de juego son deudas de honor y uno debe de cumplir así que te di piste de mano ok si deciden a pagar sólo quiero decirles algo recordarles que el día de mañana el día de mañana pagar inicia inicia si no me equivoco la feria en valle de ángeles entonces no la feria normal la feria cultural la feria cultural que la pospuso en octubre por temas de lluvia pero está nublado así que de igual forma no sé cómo está la organización honestamente pero si les quiero invitar a que visiten ese bello y encantador bueno y yo hoy ando de h porque estoy luciendo la nueva sudadera de mis amigos de aramacao que me la hicieron llegar y estoy fascinada hermosa a mí me encanta la 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 el tipo de ropa es sentimental que estos chicos sacan de honduras y sobre todo para apoyarlos gracias alejandro por este detalle hermoso aramacao miren edición limitada y ustedes pueden comprarla por medio de las páginas sociales de aramacao y qué bonito el bonito regalo para cualquier persona que vaya afuera de las fronteras le lleva un detalle algún familiar para el país y obviamente nosotros viviendo aquí en honduras claro porque exacto a los chicos de aramacao que ya tienen algunos años en la lucha y felicidades porque están sacando diseños novedosos siempre representando a nuestro país un diseño como de universidad de los viejos sí que pinta muy muy cool bueno hoy está haciendo siguen las lluvias así que abrigarse súper bien mamás cuidemos a nuestros hijos para que las enfermedades respiratorias que andan dando no nos ataquen mucha vitamina c hemos estado recalcándolo a hidratarnos con mucha agua para evitar esa gripe porque a la mayoría de adultos les ha atacado y lo que vos estás diciendo tiene mucha relevancia al día de hoy y eso se lo voy a decir en un día como hoy pero más adelantito más adelantito bueno entonces llegó el momento de saludar al chef del día de hoy hoy no tenemos a sandrita porque ella tenía que hacer algunas cosas personales pero un saludo para ella que sabemos que posiblemente va a estar viendo café caliente a través del www.btv.com.hn igual que muchas personas que nos miran fuera del país así es entonces vamos a saludar al chef invitado del día de hoy jesús cuéntanos cómo estás muy buenos días hola buenos días qué tal cómo están aquí estoy bien feliz de estar con ustedes el día de hoy esta mañana tengo dos recetas voy a hacer una tostada de aguacate con tilapia algo bien fresco y vamos a terminar con unos tacos de lomo de res con salsa verde perfecto jesús riquísimo hoy comemos de gratis gracias a jesús cuéntanos jesús por cierto algo rapidito de ti hace cuánto estás en el mundo de la cocina uy tengo un poquito más de 15 años ya de estar cocinando wow contento de estar en café caliente muy contento de estar acá hay nosotros de probar esta son que seguramente ha de ser delicioso así que mi señora bonita saque papel y lápiz para que pueda preparar estas dos exquisitas recetas junto a nuestro chef que más bueno pero la primera vez que nos acompaña cierto que ya había venido es la segunda vez que estoy aquí con el programa sí ya tenemos la prueba fehaciente de que así es así es bueno ya conocemos bien entonces cada rincón de la cocina de café ya sabes que también esta es tu casa y aquí pues cuando tú quieras sea bienvenido verdad yo sé que también sandrita siempre está promoviendo los distintos chefs que hay en todo el país y dándole el toque y la confianza que sólo ustedes lo tienen como chef así que bueno después de la cocina más adelante vamos a ver esas recetas a continuación nos vamos con m m que m m toda calma así que pasó aquí anda de emoción viernes y los viernes uno quiere que todo sea rápido hoy bueno algunas cosas sean rápidos no todas bueno mire hoy yo tengo que ir al aeropuerto a traer a la master que viene de costa rica porque ya sábado domingo tenemos curso entonces por eso estoy así como tengo que ir a decorar tengo que ir a hacer un montón de cosas que le van a disfrutar el disfrute de la pérdida de votado lo único que te puedo decir es que teddy es una persona tramposa es una persona sin palabra que nos paga sus deudas por lo tanto la palabra del balesero porque no no me digas a mi teddy yo lo defiendo porque te decía cumplido es que usted el problema fue que usted dijo la cantidad de goles no digo lo único que lo único que le puedo recomendar usted porque inventa yo dije bueno fíjese que no voy a voy a evitar no usted no me toque no me toque que usted es una persona sin palabras yo lo único que puedo decirle que nos vayamos a lo que pasó eso fue el día lunes o martes martes el día martes donde aquí el señor teddy con la señorita ana se estancó ella dijo 4 a 1 yo te vení de ello en base a resultados fue en base a resultados y le dije un día como hoy que es el día de mi cumpleaños yo le puedo decir que motagua no va a ganar y que el saprisa le va a meter cuatro goles eso fue lo que yo dije no va a pasar ahorita porque igual ya le dieron a los chicles de motagua y eso lo vamos a estar viendo más y después el señor director de cámaras dijo teddy yo te ayudo y le dije teddy te vas a quedar estoy hablando del verdadero señor director de cámaras y yo le dije teddy te vas a quedar sin la leche de los gemelos que le pregunten al señor director ahí por favor y nestalín belgar nestalín belgar dijo teddy yo te pongo la mitad porque crees que me huyó porque ya dijo que pues en cortes comerciales arreglan en el problema más que tenemos que tener bueno entonces alguna de las cosas que yo estaba comentando entonces pólenle mucho ojo porque necesita urgentemente que pueda intervenir un experto para que le empiecen a ayudar a una persona recuerde que a pesar de tener dislexia las personas pueden tener una vida normal y pueden tener un desarrollo académico normal siempre y cuando se presente el apoyo y la ayuda necesaria sobre todo a tiempo sí o no mi querida stefani que tú eres una de las que más apoya este tipo de causas sobre todo con los niños por supuesto claro que sí como madre tengo que estar pendiente y sobre todo la estimulación miren ustedes pueden diagnosticar de mil formas a nuestros hijos pero si como padres estamos estimulando y llevándoles a los médicos a los especialistas que se requieren todo va a pasar todo va a suceder y ya cuando estos jóvenes estén en la adolescencia o en adultez va a ser personas de éxito desde que nacieron desde que están en nuestro vientre y lo declaramos bueno mire usted mami si está con su chiquito por ahí mándelo allá a jugar afuera los carritos los mables lazo lo que usted quiera ya tenemos la pregunta del día pero antes les comento el tema hoy vamos a estar hablando de un tema sexual mi pareja me está pidiendo un trío y no necesariamente musical sino sexual mire usted así que la pregunta de esta mañana es que usted que es sano complacer fantasías sexuales de su pareja bueno háganos llegar sus mensajes por medio de whatsapp o nuestras redes sociales y vamos a estar hablando más adelante de este tema que es muy delicado porque si hay personas que tienen esas fantasías y dicen bueno ya tengo mi pareja tal vez ella me quiere complacer o él eso no lo sabemos pero a continuación nos vamos con esta información de esta nota veamos y ya estamos listos para presentar en las condiciones del estado del tiempo que están en nuestro territorio nacional recuerde que hay una sistema de baja presión en el territorio lo que está dejando temperaturas bajas sobre todo por horas de tarde noche en tegucigalpa máxima del 26 mínima de los 18 grados con bastante nubosidad y vientos rachados también en san pedro zula máxima de los 30 mínimos de los 23 grados en copan se reporta actividad eléctrica y probabilidades de lluvia para horas de la tarde noche máxima de los 25 mínima de los 19 grados en chuluteca máxima de los 34 mínima de los 23 grados centígrados recuerde que hay un sistema de baja presión en el territorio lo que genera que haya bastante nubosidad en todo el territorio máxima de los 25 mínima de los 18 grados en empira en atlante de actividad eléctrica máxima de los 29 mínima de los 22 grados centígrados en islas de la bahía ruatán máxima de los 30 mínima de los 25 grados centígrados mientras que de lancho se reporta actividad eléctrica máxima de los 30 mínima de los 19 grados centígrados esto fue el estado del tiempo receta exprés es presentada por más sola con más sola no está sola bueno tías hoy vamos a hoy vamos a hacer unas tostadas de maíz con guacamole y tilapia bueno chef en cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar ok para los los ingredientes vamos a utilizar aguacates cebolla pimientos la tilapia y más cebolla roja entonces esto es una receta súper rápida acá ya tengo cortada la cebolla roja tengo cortado la tilapia solo lo voy a mezclar y luego aquí tengo un poquito de chile y lo voy a agregar un poquito más porque han dado como malita entonces ya van a ver esto es súper 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 rápido porque la cebolla y el cítrico ayuda a cocer el pescado más rápido y luego acá ya tengo el aguacate en el procesador vamos a poner el aguacate qué más la cebolla los pimientos y el tomate un poquito de cítrico limoncito limoncito y luego vamos a poner a freír vamos a poner a freír en el aceite más sola las tortillas ok cuánto tiempo tenemos que poner eso en el procesador y si no tenemos procesador cómo lo podemos hacer si no tenemos procesador lo podemos hacer en la casa en uno de estos contenedores contenedor y machacarlo hasta que se haga un puré a mí me gusta que quede una consistencia un poquito más crujiente a ver si lo ponemos como por acá para que la gente pueda apreciar un poco ok y ya tengo las tortillas fritas y ya casi estoy listo para hacer el emplatado de las tostadas vieron que este es un plato súper rápido súper deliciosa de hacer súper fresco y ya van a ver entonces agarramos las tortillitas ok ok luego ponemos el puré que rico incluso solamente esto nos lo podemos también disfrutar con la sortillita o de repente con una buena rebanada de pan tostado así es esto en realidad puré con pan tostado y jalea es uno de mis desayunos favoritos en serio sí entonces ponemos el cevichito acá tenemos un poquito de adorno del aguacate ajá tenemos unas hojas de culantro y terminamos con jalapeño entonces aquí tenemos el plato del día de hoy qué delicia y lo hicimos en cuestión de nada súper rápido súper fácil por supuesto sí bueno estas son tostadas tostadas con guacamole y tilapia y ceviche de tilapia excelente qué delicioso utilizamos el pedacito de tilapia cebollita aguacate jalapeños estamos viendo los ingredientes en pantalla también para que para que la gente pueda hacer sus anotaciones y pueda hacer esta receta que está exquisitamente deliciosa yo ya voy a probar porque a mí me encanta y me fascina chef muchísimas gracias nuevamente gracias a vos eso lo agradezco ay qué rico miren nada más entonces yo le cuento que las comidas más deliciosas y saludables comienzan con mazola ceros grasas trans sin colesterol con mazola no está sola cambiar a mazola ayuda a reducir el colesterol le da a tu comida el sabor que a tu familia le encantará cocinar es un acto de amor demuéstralo con mazola pero no esperes que quede evidencia alguna con mazola no está sola ya estamos de regreso en nuestro café caliente mire usted ayer tuvimos aquí en el estudio al famosísimo Ronald McDonald's anunciándonos que el día de hoy es el McDía feliz para apoyar a los niños y jóvenes hondureños gracias a techo así que a continuación tenemos a nuestra compañera que nos acompaña desde el McDonald's y adelante con este enlace en vivo desde el McDía feliz así es Stephanie hoy es un día muy feliz ¿por qué? porque es el McDía feliz de McDonald's convirtiendo a los niños en sonrisas esto porque hoy McDonald's donará el 100% de las ganancias de todo lo que se venda en Big Mac para poder construir casas en diferentes zonas del país David Chamalet nos va a ampliar la información y nos va a invitar a todo el pueblo hondureño para que se sumen a esta noble causa si gracias buenos días que bueno ya dimos inicio con un día tan importante para nosotros es una fiesta es el día más importante del año porque nos permite regresarle a la comunidad un poquito de todo lo que nos da hago el llamado la invitación a todos los hondureños para que nos apoyen este día para que vengan a comprar su Big Mac ya comenzamos ya dimos inicio hoy no tenemos horario de cierres en los restaurantes vamos a cerrar hasta que el último hondureño quiera colaborar con nosotros comprando su Big Mac esto va a ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños de personas que no tienen viviendas dignas ¿verdad? y junto con techo poder venir y construir casas para mejorar el estatus de estas personas ¿por qué es tan importante que el pueblo hondureño se sume a esta causa? porque ellos son los que hacen esto el pueblo hondureño sabemos de lo solidario que es de lo apoyador que es en circunstancias como estas y apelamos a eso a que los hondureños vengan a nosotros y nos ayuden a colaborar con ellos con la construcción hoy está pues invitada que se sume a los diferentes restaurantes de McDonald's a nivel nacional convirtiendo mucho Big Mac en sonrisa claro que sí esta fiesta es a nivel nacional tanto en San Pedro Sula como acá en los restaurantes que tenemos en el país y ya les comenté vamos a tener una fiesta en todos los restaurantes queremos que los hondureños vengan y sean partícipes de este gran evento hoy es un día para que todos los hondureños nos sumemos nos unamos a esta noble causa a comprar todos nuestro combo de Big Mac para poder apoyar a esos niños que no tienen una vivienda digna ya que McDonald's a través de Techo Honduras estarán realizando el sueño de muchos menores en realidad que tengan casas dignas viviendas dignas en este momento ustedes miran a Ronald McDonald como está pues haciendo parte de este importante evento vamos a decirle que nos haga una invitación Ronald estamos en vivo para BTV a darle una invitación a todos para que participen de esta noble causa muy buenos días para todos gracias a ustedes por acompañarnos algo tan importante los medios de comunicación usted que nos está viendo vengase a cualquier restaurante McDonald's a ayudarnos a convertir Big Mac en sonrisas hoy es una fiesta a nivel nacional acabamos de inaugurar y dar por inaugurado el día feliz acá en McDonald's Juan Pablo muchas horas mucho trabajo por hacer mucho Big Mac para convertirlos en sonrisas ¿por qué? porque gracias a ese Big Mac vamos a poder cambiar la realidad de los niños de acá de Honduras que necesitan una vivienda digna vamos a poder cambiar la realidad de vida de muchas familias de la comunidad y de la sociedad y lo más importante del país gracias al gran corazón de usted que nos de y que nos escucha en este momento compañeros televidentes de Café Caliente este es parte del ambiente que se vive en McDonald's con esta inauguración del Mac día feliz repito invitar a todos nuestros televidentes a todos ustedes en estudio que formen parte de este griego a poner nuestro granito de arena para convertir a las sonrisas de los niños y que puedan tener una vivienda digna con este informe Stephanie compañero voy a regresar a Café Caliente pero pendientes que estaremos informando de todo lo que suceda en el Mac día feliz perfecto mi querida Merari muchas gracias por esta gran información nosotros con el staff de Café Caliente saliendo de en vivo de nuestro programa inmediatamente vamos a apoyar esta noble causa así que a continuación nos vamos con Brian que nos viene un invitado en la casa veamos así es Stephanie porque las buenas noticias no tienen que parar ya conmigo se encuentra Daniel Acosta quien viene en representación de ASAM si no me equivoco que es una organización que apoya al adulto mayor mañana mañana en el gimnasio de la universidad la universidad pero es la UPN la UPN perdón la pedagógica de aquí de Tegucigalpa estarán desarrollando una actividad con el adulto mayor pero que sea Daniel mejor quien cuente más acerca de la actividad que van a estar desempeñando de mañana bienvenido Daniel me gusta Brian como bien lo dijiste antes en la apertura nosotros somos de la asociación hondureña al servicio del adulto mayor y por segundo año consecutivo estamos desarrollando el festival del adulto mayor con múltiples objetivos como te comentaba antes de entrar al aire el objetivo es agasajar a los adultos mayores es valorarlos es visibilizar al adulto mayor y sobre todo hacer conciencia sobre el papel que deben ocupar ellos en la familia y en la sociedad el festival como bien lo dijiste se va a desarrollar en la universidad pedagógica en el gimnasio polideportivo de una a seis de la tarde la idea no solo es que vaya el adulto mayor la idea es que usted hijo usted nieto lleve a su abuelo lleve a su papá lleve a su mamá y fomentemos una convivencia intergeneracional sana que participemos de todas las actividades que tenemos preparadas en familia que lo hagamos sentir justo como ellos merecen importante que lo hagamos sentir tomado en cuenta así es en un momento de la vida de esta generación donde el adulto mayor ha quedado relegado ha quedado hasta en el olvido ustedes como como asociación realmente se ponen en fila para crear este festival ya como ya en su segundo año en su segunda edición con el fin de poder crear conciencia con la familia hendureña para que tomen en cuenta al adulto mayor la importancia que es el cuidado de ellos sus abstenciones y sobre todo crear un ambiente de armonía como familia haciendo esa inclusión que vamos a tener en el festival que van a poder gozar van a poder disfrutar las familias que se aboquen el día de mañana bien fíjate que la asociación está desarrollando permanentemente una campaña de concientización dirigida hacia los agentes de cambio verdad hacia los niños y a los jóvenes y lo estamos haciendo en la estructura educativa privada con el objeto de prepararnos para esta edad porque si bien es cierto ahorita nosotros estamos jóvenes y vemos la adultez como algo lejano y no tenemos conciencia de lo importante que es tratar bien al abuelo que tenemos en casa tratar bien al adulto mayor que nos encontramos en el supermercado en el parque y la campaña está orientada a respetar todos sus espacios a respetar el derecho que ellos tienen a envejecer dignamente a respetar sus historias su trayectoria su prioridad porque ellos deben ser primeros en todo por su mera condición humana correcto la condición que tú decías es importante sobre todo porque se crea la conciencia de la empresa privada para que realmente le dé la importancia y el privilegio que ellos se merecen ahora se habla de crear esa conciencia de los individuos hacia el adulto mayor preparar a las personas que vamos ya en ese camino y agarrando esa recta pero otra de las cosas también es que el adulto mayor en realidad tuvo un proceso de vida y es recordar también ese proceso donde estuvo en sus mejores años me comentabas que dentro de la actividad van a desarrollar Zumba para adultos y van a ver otras actividades que son de carácter más social donde van a poder interactuar jóvenes, adultos y el adulto mayor es correcto en el festival tenemos un programa cultural y de entretenimiento bastante amplio vamos a tener grupos musicales de adultos mayores cantando para adultos mayores de jóvenes cantando y activando para adultos mayores y para toda la familia que nos visite vamos a tener actividades de animación física como bien lo dijiste Zumba para adultos mayores yoga para adultos mayores y vamos a tener actividades para concientizar al abuelo para concientizar a la familia sobre la importancia que tiene que se hagan las pruebas médicas de presión de glucosa pruebas de la vista ahí vamos a tener profesionales justamente para ello verdad para agasajarlos además va a haber para la abuela la oportunidad de que ella se consienta le van a hacer masajes van a ver actividades de belleza le van a pintar las uñas le van a poner alguna mascarilla alguna crema es justamente para consentir al adulto mayor de la capital verdad además este festival tiene una una actividad extra un esfuerzo extra que nosotros como asociación estamos realizando que es sacar a los adultos mayores que pasan todo el año en los asilos ok los movilizamos los llevamos que cool eso este evento también es para ellos verdad para que ellos disfruten de la gastronomía que tenemos preparado y lo mejor que tiene este festival es que todo es completamente gratis me gusta me gusta realmente con lo que me dijiste realmente creo que es la cereza del pastel porque muchos de nuestros abuelitos que han sido abandonados por su familia en algún centro de asistencia o asilo pues queda en el olvido la gente nada más lo va a dejar ahí de repente está pagando pero son personas que tienen sentimientos y que necesitan todavía revivir esas sensaciones que tuvieron en su año glorioso en la juventud ahora como asociación Daniel ya en el cierre también de la entrevista ustedes están proyectados a trabajar durante todo el año como están distribuidos y que pueden hacer por algún adulto que de repente tenga alguna necesidad o esté interesado en involucrarse también en la asociación en la asociación tenemos programas permanentes esa campaña de concientización forma parte en la escuela y colegio forma parte de la campaña mediática que próximamente va a salir en los medios y en todas las plataformas sociales tenemos un comité que trabaja con los adultos mayores que están en los asilos hacen actividades permanentes de ergoterapia de acompañamiento servimos de enlace para con instituciones y este tipo de centros para solventar ciertos problemas específicos que ellos están pasando trabajamos con el con el programa ad honorem de jubilados del Banco Centroamericano dándoles capacitaciones de organización de administración para eficientar ese producto y esos esfuerzos nobles que estas personas de buen corazón hacen en estos centros en estos asilos ok perfecto me gusta porque si hay alguien en el caso que tiene alguna empresa o tiene alguna asociación o otro grupo de repente que sea afín también al adulto mayor pueden perfectamente empezar a hacer gestiones para poder trabajar juntos porque la idea realmente es que se puede ayudar a todos los adultos de todo el país sabemos que a veces los recursos son limitados y de repente por la ubicación no pueden ayudar a los abuelos a los adultos mayores de tierra adentro verdad o de otras regiones sin embargo para eso se crea esta oportunidad y este medio para poder generar esos contactos y que puedan echar los lazos y así servirse uno del otro es correcto la idea es involucrar a todos los actores sociales a todos los sectores ustedes como medios de comunicación juegan un papel muy importante la empresa privada nosotros como sociedad civil no debemos olvidar la responsabilidad que tenemos implícita verdad desde que nacemos no olvidarnos de los olvidados verdad que de por si ya el adulto mayor que se quedó sin familia se quedó sin quien vea por él entonces es una bonita oportunidad para que nos involucremos todos así es bueno me encanta ese tipo de actividades sobre todo porque generan la empatía en el adulto que realmente es tan importante yo le voy a decir solo una cosa cuando ese adulto ya no está ese vacío es irreemplazable y es después donde llegan los ayes y directos también entonces aprovechemos esta oportunidad para poder conectar más con nuestros adultos mayores para generar esa conciencia con todo el pueblo hondureño y que todos se suban y vayan de forma masiva el día de mañana en punto de la una de la tarde al polideportivo de la universidad pedagógica Francisco Morazán la invitación está abierta de una a seis de la tarde las actividades en este gran festival de el adulto mayor así que Daniel muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana trayendo muy buenas noticias gracias a ustedes por el espacio y reiterarles la invitación así que si no tenían agenda actividades por hacer mañana por la tarde pues ya tienen la mejor opción a la mano así es Daniel muchísimas gracias y nosotros vamos a continuar con más de este delicioso café caliente porque aquí irnos a la cocina con nuestro chef Jesús y con Ana Torres bueno y nosotros continuamos con más de café caliente por supuesto ya en nuestro segmento de cocina hoy con nuestro invitado el chef Jesús que viene acá a preparar una exquisita receta que vamos a hacer ahora ahorita vamos a hacer unos tacos de lomo de res con salsa verde para los tacos ya tengo el lomo lo he sellado antes de venir para no para no demorarlo mucho ok ¿cómo es sellar? ok lo sellamos así primero lo vamos a condimentar ajá le vamos a poner bastante pimienta luego tenemos aquí la sal y acá tengo la salsa verde que después de sellar la carne les voy a enseñar a cómo hacerla ¿verdad? ajá entonces le pongo un poquito de esto y esto lo paso aquí donde lo voy a sellar ok entonces para esa receta a mí me gusta primero sellar la carne para que se pegue un poquito la carne y luego lo voy a desglasar con los vegetales para que tenga más sabor la salsa verde lleva tomate verde lleva cebolla lleva cilantro lleva chile verde y un poquito de cítricos ok todo verde todo verde o sea que bien podemos decir que licuamos condimentos que estén verdes o que sean verdes en el caso de los tomates es correcto eso es pero la salsa verde es específica con tomate verde entonces pero el tomatito verde es uno que es pegajoso ajá y es bien rico porque se coagula y hace que sea más espeso ¿verdad? y luego vamos a hacer una salsa de chipotle mayonesa que esta salsa no sé si sabían ustedes que el jalapeño cuando está fresco lo conocemos con jalapeño pero una vez seco el sol lo se transforma y ya es el chile chipotle ajá sí entonces el chile jalapeño ese que podemos escuchar nosotros en la tele cuando vemos algo de novelas mexicanas por ejemplo claro entonces el chile jalapeño seco es el chile chipotle y nosotros mismos lo podemos hacer también nosotros mismos lo podemos hacer lo podemos guindar así en el patio y dejarlo secar bajo el sol o que no estén muy pegaditos para que no agarren hongo ¿verdad? mientras se están secando entonces luego hacemos una salsa base de tomate ¿y pica igual o pica menos? pica más y tiene un sabor ahumado más delicioso es lo que le da la característica a este chile entendemos luego hacemos un adobo a base de salsa de tomate y el mismo juguito de el chile que mezclado con la mayonesa vamos a sacar este como resultado que es la mayonesa de chipotle de chipotle o chipotle mayo que si quieres puedes probar aquí un poquito y decime que tal está pica su 16 rico 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 ¿verdad? muy rica entonces como ustedes pueden ver en la sartén aquí ya tengo un poquito de la salsa pegada ajá entonces ahí mismo voy a aprovechar para ponerle más aceitito ajá vamos a revisar el fuego ah pero huele delicioso y luego agarro los vegetales así como están tengo la cebolla que ya la corté en cuadritos tengo jalapeño fresco tengo el pimiento tomate cilantro y esto lo voy a dejar ahí ajá entonces por mientras voy a retirar la carne es muy importante cuando cocinamos las carnes una vez que están selladas siempre dejarlas reposar porque la gente piensa que cuando la ponemos en el plato ajá y sale esa como sangrita la gente dice que es sangre ajá pero en realidad es líquido que con el aire se oxida y agarra ese color marrón que no es agradable ponerlo en los platos cuando lo vamos a servir sí entonces aquí ya tengo esto vamos a saltear un poquito ay cuánto color me gusta luego vamos a agarrar limoncito le vamos a echar un poquito ajá entonces lo bonito esta receta a mi me parece que va a picar manda me parece que va a picar no va a picar no 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 fíjate que es interesante porque la historia dice que nosotros antes de que fuéramos honduras nos llamamos guaymura que significa guaymura tierra apta para el cultivo de chile pero por alguna razón no sé por qué no es nuestra tradición comer chiles como lo hacen otras otras países o culturas verdad como méxico o guatemala donde es una parte muy importante de la gastronomía lo que me gustan de estas salsas es que son salsas vivas o sea esto es como un sofrito verdad ustedes pueden ver el color del tomate pueden ver la cebolla pueden ver el chile pueden ver el cilantro y son cosas extremadamente frescas que te alegran la comida bastante mira prueba esto esto un poquitito porque ahí está ya se pica ya se pica un poquitito tráiganme el agua por favor ahí le tengo ay 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 chef ay ay chef ay 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 bueno entonces mientras ella está tomando agua es rica chef pero pica pero pica sin acompañar de algo claro porque también es muy importante pica como churrito también es muy importante saber que para el taco un buen taco es una tortilla de 10 centímetros es una tortilla gruesa que no se rompe solo necesitamos una tortilla verdad y luego nosotros empezamos a construir el plato sobre la tortilla primero vamos a utilizar la mayonesa chipotle luego viene la carne después viene la salsa verde después viene la guarnición y así terminamos el taco entonces tenemos que balancear entre el cítrico lo picante la grasa la carne y la salsa para hacer 5 sabores 6 sabores que al final resultan en umami que significa cuando empezas a salivar como cuando probas algo delicioso y empezas a fíjese que realmente a pesar de que tengo miedo porque estoy viendo bastante chile en todo pica pero tiene un picantito bien rico algo que se disfruta así ni más ni menos chef vamos a armar los tacos en la siguiente intervención es correcto que tengamos acá en la cocina es correcto así que vamos a seguir aprovechando este momento nosotros con el chef para entrarle a los chilitos y vamos a continuar con más de café caliente así es entonces ya estamos ¿verdad Laura? bueno Laura estuvo hace algunos días acompañándonos aquí ella es de una fundación ¿cuál es el nombre? una luz en el camino una luz en el camino una luz en el camino y miren ustedes ella nos estuvo comentando de un evento de recaudación de pañales, gorritos, frazadas para los bebés canguros ya que estamos en el mes de los bebés canguros que estos son los bebés que nacen de forma prematura pero que mejor que Laura que nos comente sobre este evento que está próximo a suceder exacto ¿cómo está Laura? muy bien gracias como anteriormente vinimos y comentamos este mes es el mes del niño prematuro internacionalmente se celebra el 17 ajá en el hospital materno lo vamos a celebrar el 15 el 15 de noviembre que es ya el próximo viernes el próximo viernes el próximo viernes para esta actividad pues estamos recaudando durante toda esta semana todo lo que es pañales, toallitas húmedas lo que es desinfectantes de mano o ropa si quieren regalar ¿verdad? nosotros vamos a armar lo que son unos paquetes y así poderle llevar el día que se va a estar celebrando en el hospital escuela y poder hacer un ambiente más ameno a lo que es la celebración de este día bueno importante ¿a dónde podemos hacer llegar nuestras donaciones? y nosotros estamos recibiendo toda donación en lo que es la colonia Kennedy ajá calle del comercio frente a la despensa familiar ok clínica El Buen Pastor en la clínica El Buen Pastor ¿ahí a quién buscamos? ahí voy a estar ahí va a estar usted ajá solo me llaman al ochenta y siete siete uno ocho cinco siete tres bueno una luz en el camino también la podemos buscar en redes sociales fundación una luz en el camino fundación una luz en el camino y ahí ustedes van a ver todos los detalles en instagram y es importante ¿verdad? que donemos aquellos gorritos pañales toallas húmedas para bebés prematuros no es cualquier pañal y esto solo le distribuye una marca ¿verdad? usted lo puede buscar en los supermercados de conveniencia y la bolsa de pañales debe de decir P es para prematuros porque los prematuros los pañalitos son así miren como de la palma de nuestra mano ¿verdad? exacto y realmente que se le agradecería mucho su apoyo por medio de una luz en el camino de esta fundación que está viniendo a traer muchas sonrisas y mucho alivio a los hospitales públicos de nuestro país exclusivamente en el hospital escuela quince de noviembre vamos a hacer la entrega de las donaciones y vamos a hacer como una celebración ¿cierto? así es todas las madres que pues han pasado por la misma situación ellas llegan al hospital escuela a dar testimonio esto empezó ya hace varios años pero algo bastante íntimo ya ahorita después de unos años pues se está viralizando se está haciendo más social y pues entre más social se haga más apoyo podemos recibir y entre más la gente conozca las situaciones que puede pasar una madre o un padre de bebés canguros mejor porque créanme que yo pasé esa experiencia yo soy mamá canguro y más que nadie yo sé las necesidades que tienen los hospitales públicos y también privados ¿verdad? porque aquí en Honduras solamente están la sala del seguro social de canguritos y en el hospital escuela son las únicas dos salas donde las personas que vienen del interior del país tienen que venir acá pocas incubadoras de hecho si hay empresarios que desean donar incubadoras sería genial porque créanme que a veces es difícil que te digan no tenemos incubador en este momento para su bebé y que usted ya esté a punto de detener a su hijo por alguna u otra razón de forma prematura entonces es importante que los empresarios miren este tipo de causas debemos de apoyar debemos de estar pendientes en los hospitales públicos empresas privadas empresas públicas necesitamos su apoyo y bueno este 15 de noviembre se celebra el día de los bebés prematuros y vamos a dar testimonios claramente de los niños prematuros porque es de suma importancia todas las mujeres que están en estado de embarazo cuidarse mucho porque nunca nos podemos imaginar que podemos llegar a ser mamás canguro porque nuestro embarazo va bien y de repente algo salió mal y el bebé se tuvo que venir son cosas pues que uno no las planea no las planea y pues sucede o sea uno no es lo menos que uno quiere que pase algo así y pues a veces toca y apoyar pues poder apoyar estas situaciones poder apoyar a las madres que son a veces de escasos recursos pues y pasan por esta situación y están no solo uno sino que dos tres meses diario al hospital y es cansado y es cargado y es de mucha inversión también correcto si de mucha inversión también digame a mi que estuve un mes y medio con mi hija ingresada en una incubadora bueno nos tenemos que ir a la pausa Laura muchas gracias recalcamos 15 de noviembre pero desde allá la gente la puede buscar como fundación una luz en el camino en instagram para hacer sus donaciones para los bebés prematuros mire usted nos vamos a la pausa ya regresamos con más al regresar el tema que está bien pero bien pero bien un café caliente ya regresamos gracias continuamos con más de este delicioso café caliente y por supuesto hoy viernes con un tema muy muy candente así que usted mi señora bonita si tiene niños al lado por favor mándelos a comprarse un churrito un juguito porque llegó el momento de hablar de este tema tan controversial mi pareja me está proponiendo hacer un trío esto es lo que vamos a hablar hoy en café caliente manté sus mensajes de texto al 31 82 39 48 cómo se sentiría usted ante tal proposición de su pareja de su esposo de su esposa y qué repercusiones llegaría a tener dentro de la relación por ser tan open mind así es bueno como tú lo dijiste hoy como todos los viernes hablamos un tema sexual por lo que nuevamente le solicitamos a usted padre familia que pueda sacar a sus hijos de la sala porque estos temas no les competen en absoluto pero bueno ya en detalle mi pareja me pide hacer un trío cuántas parejas de repente están pasando por esta situación donde sea del lado de la dama o del lado del caballero están de repente exigiendo o promoviendo que puedan agregar una tercera persona a una relación ahora en el aspecto sentimental qué tan conveniente realmente es poder conceder o poder prestarse a el caprichito que tiene la otra pareja para involucrar a otra persona y tener un acto sexual realmente se puede ser puede ser algo con algo conveniente o no 38 38 48 pero antes de ya es que ya está solo para que puedas otra vez tenemos un mensaje de whatsapp de ya de entradita veamos a ver dice por acá hola buenos días en mi opinión el primer paso para saber que hay en lo más profundo de la fantasía de tu pareja es generar confianza y esto hay que considerar el nivel de respeto esto es totalmente sano convivir en armonía para saber amar saber cómo amar debes conocer a fondo tu pareja saludos y bendiciones bueno mira yo realmente creo que es un tema bien polémico una dos en la actualidad se da muchísimo muchas personas vos la ves que son mente demasiado abiertas abiertas y a veces tenemos fantasías sexuales que decimos bueno mi pareja en este momento es el indicado pero creo que se da más en los noviazgos porque no hay un compromiso de que ya tenemos un hijo varios hijos o una familia entonces por lo general el hombre cuando ya su mujer tiene hijos la ve completamente diferente sexualmente ya no la ve como aquella mujer con la que vamos a complacer nuestras fantasías sexuales fíjate que hay hombres que la ven hasta como que fueran vírgenes ahí que por nada les hacen un altar verdad pero por el hecho de que les admiran el hecho de tener un embarazo dar a luz entre otros pero si se conoce muchos casos de jóvenes que urgías los tríos son completamente normales naturales al momento de hacer sus fiestas en casas y al final termina su roma y gomorra la cultura normalmente latinoamericana no se presta a que esta situación se ve en europa y otros otros lugares realmente esto es tan normal tanto así que incluso estuve viendo un post de terapias de parejas donde una de las dos parejas está viendo primero como el como como su pareja tiene un acto sexual y luego se une o sea con el a fin de revivir la llama o de crear esa sensación de picardía y de morbo del uno y el otro pero en mi opinión realmente hasta donde puede ser de destructivo esto yo creo que si se puede super destructivo puede puede organizar esto pero no como pareja ni siquiera como novio o sea como amigos te creo voy a contar una un caso que yo conocí de una amiga amiga que yo quiero y aprecio mucho y yo no sabía que ella estaba pasando esa situación fíjate que tenía siete años de andar en noviada y de repente el novio por el tipo de carrera que estaba estudiando lo enviaron a otra ciudad entonces él se va a otra ciudad ella lo iba a visitar y de repente me comenta que en una de esas fiestecitas que hacían en casa vino él y le propuso que consumieran cierto tipo de drogas vino ella de carreta lo hizo pero después de esto se iba un paso más allá había otra pareja y se propusieron hacer cambio de pareja ya una vez estaban con como dosis exacto entonces luego de ese cambio de pareja al parecer la otra chica se quedó dormida por el alcohol por las drogas y todo lo que consumieron y al fin y al cabo quedó ella sola entonces después tocó hacer un trío sexual con los dos muchachos que quedaron y al día siguiente ella no se la creía verdad porque el efecto del alcohol y drogas hizo que tomar este tipo de decisiones después esto se les convirtió como una adicción y que crees la relación terminó sumamente mal terminaron dejándose en una de esas situaciones el chavo preñó a otra porque ni siquiera se protegían con preservativos sino que se drogaban y como estamos sanos y que no sé qué entonces tenían este tipo de relaciones y la verdad que sabes que ella terminó súper deprimida como con un trastorno de decir imagínate cómo pude yo haber hecho esto que uno estuviera penetrándome y yo haciéndole otra cosa al otro entonces realmente yo no sé en qué cabeza cada esa cosa que fuerte que fuerte yo chapada la antigua realmente creo que una persona que que disfruta la intimidad con vos no te va a proponer ese tipo de cosas verdad pero cada que la gente que nosotros somos de una generación que no tenemos todavía tan tan comida a la mente pero la generación que está vamos a ver nosotros venimos la que nos precede nosotros vamos de 30 en adelante los que vienen atrás de nosotros son los que vienen con ese tipo de dios la venidera tenemos mensaje de whatsapp vamos a darle lectura dice no creo dice eso yo cambié pareja por una noche por una noche si mi esposo con otro y yo con la mujer de él lo hacíamos una vez al mes por cinco meses y después me di cuenta que mi mujer comía aparte jajaja está bueno que le pase pero mire se da una situación porque normalmente aquí se presta el machismo va si viene una una pareja y dice sí de un hombre le dice mira hagamos el trío que yo no sé qué pero le dice la mujer vaya pues está bien hagamos el trío pero dos caballeros y yo entonces ahí venimos nosotros y es como o sea no nos gusta porque en realidad el ego de un hombre porque si no es una es una gran es que mira ve imagínate vos que te digan no stefani pero la otra tiene que ser una mujer y no tiene que ser un hombre porque si tiene que ser las candelas te dan aquí a ver si me das una de las candelas aquí por favor ayudarme las candelas te dan acá te imaginas que esta candelita de acá es tu esposo y aquella candelita de ella es el invitado claro o sea obviamente obviamente no vas a venir vos a poner a tu pareja que se ponga que la candela permítame decirle algo en el frasco más pequeño está la esencia pero no nos vayamos a china si estamos aquí en honduras aunque usted me diga que es la que siempre poner el tamaño del miembro del hombre para la sexualidad no depende como le hagan la sexualidad y el amor pero que los satanistas son ustedes no 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 bueno en lo personal yo no soy de las mujeres que opinan que porque el hombre tenga un miembro grande es que va a ser mejor en la sexualidad va a ser una reunión de mujeres hay hombres que tienen un miembro grande y no sirven simple y sencillamente pero hay hombres que pueden tener un protocolo bonito para la sexualidad y de acuerdo a la mentalidad de las mujeres quienes los satanizan en realidad son ustedes las damas porque el hombre sale con la herramienta que tiene pero quien fue el que dio el ejemplo fue usted sí pero pero por eso le digo no es que yo lo estoy diciendo que está poniendo las candelas y ya sabemos a lo que se refiere para que me deje hablar y ahí le puede explicar lo que le digo yo es una situación bien real de ego de hombre pero quien le los sataniza en realidad es una mujer porque cuánto no hemos escuchado y no me deja mentir hombres que han tenido una práctica con una mujer y no no es no no le falta esa frase y me sale con esa papada dice oigan para un hombre es un trastorno y no es que yo quiera llevarlo como trastorno de cosas que no tienen nada que ver otra cuando usted tenga cuando usted tenga candela cuando le escuche un psicólogo va a decir pobrecito ese muchacho no sabe ni que es un trastorno ahora vamos a decir eso puede opinar lo que usted está diciendo tiene un poco de razón sin es decir bastante razón porque porque aunque usted diga algo que también es muy real no es el bocado sino que es la migaja la que atora habrá que ver el desempeño de cada quien verdad pero sucede al final de cuentas de que uno tiende a comparar es lo mismo es como que usted su pareja le diga quiero estar con otra mujer y aquella mujer son cueras un espectáculo y usted y yo qué hago o sea es lo mismo las mujeres vamos a comparar también o de repente el marido es como medio lento y el otro es como aquella cosa y es lo que le gusta a la mujer entonces usted va a decir aunque aquel venga menos armado que el marido que tal vez sea el afortunado va a querer quedarse bueno solo quiero decir algo solo por favor nuevamente a los padres de familia saquen a sus hijos de eso que eso es un tema de adultos lo advertimos antes de arrancar el segmento que son temas en la mañana de esas horas de la mañana pero por lo general los niños están en la escuela y aparte es petición de una televidente que nos mandó el mensaje del marido que le hizo la proposición y no son personas jóvenes verdad o sea son personas que ya vienen a los 40 y hay tantos va a depender mucho tu deseo sexual porque habemos personas que probablemente sean muy sexualmente activas o habemos personas que podamos ser muy sexualmente allá a las cantadas un poco más pasivas entonces realmente yo creo que tiene que ver mucho la morbosidad el deseo el de probar situaciones nuevas en la sexualidad y si tu pareja y los dos son 360 en la intimidad créanme que van a llegar a tomar esa decisión y un paso más allá de involucrar a un tercero solamente en la sexualidad pero qué pasa cuando ya de lo sexual se pasa a algo amoroso a un sentimiento porque tal vez te sentiste la mujer o el hombre sintió más conexión en esa en esa intimidad que con el esposo bueno con la esposa y qué pasa después de eso o sea que hay que hacer para sí se separa aquí y en china termina en separaciones claro es que no va a ser inevitable llegar a una comparación al final de cuentas aquí sería no es que fulano de tal y se sabe que esa parte dentro de una pareja es muy importante vital claro ahora cuando se llega a esta propuesta haciendo un matrimonio de un par de años realmente se corren riesgos ustedes porque cuántas veces han escuchado ustedes que del lado de la señor o el señor dicen ya mi pareja no me atrae entonces agregan un ingrediente adicional que es una tercera persona pero ahí sí estás hablando que estás entrando pero porque tiene que meter un tercero es mi pregunta de repente es porque quieren como experimentar y avivar algo una llama o lo morbo como lo que quiere es ser infiel con permiso porque la mujer va a estar ahí bien no porque es que mira creo que la infidelidad va más allá porque la infidelidad es como intenso involucra sentimientos simbólicas bastante tiempo y en esto ya involucra es como más morbosidad entre pareja ahora me entiendes porque no es algo ahora que hay una decisión que tomas solo sino en pareja en netflix que trata de lo mismo o sea una pareja que invitan a una tercera su relación pero esta es mujer y la chava o sea la chava le gusta se enamoraron se enamora ella o sea no le para bola a su marido sino que está enamorada de la mujer la señora esposa ahora yo le digo una cosa hace falta tres temporadas cabra cabra realmente el celo dentro de esta propuesta porque es lo que decía que tal que llega la otra persona y cualquiera de las dos partes empiezas a prestarle más atención a eso es como cuando yo han invitado a tu casa yo realmente creo que sea más no vas a proponer algo así igual porque yo más creo que ya es un desamor y un morbo y continúo con mi pareja porque he escuchado a mujeres decir de que ya su esposo pareciera ser su hijo su primo que lo ven como un hermano que ya no lo ven como una una parte de íntima mente como antes tenemos los mensajes de texto vamos a ver qué nos dicen a continuación leamos están hablando muchas cosas pero están perdiendo la esencia que es mantener unión entre pareja repítamelo por favor que me lo quito más no enseñamos y proponemos la unión y el esfuerzo es un tema que estamos dialogando siempre hablamos temas de parejas y son diversidades de opiniones en realidad pero lo que yo opino y como para ir concluyendo este tema es que nadie que te ama te va a proponer meter a un tercero en tu relación y así de sencillo sí yo creo que indistintamente de lo que la gente opina en el sentido de que debemos de promover más la unidad de pareja son temas que en realidad se dan son conversaciones de repente que se dejan por fuera porque una persona de repente se cierra que su esposo su esposa puede hacerle una propuesta o simple sin simplemente sacarle el tema de conversación ok el mensaje de texto pongámoslo en pantalla ok que estarán de stefania estamos en una sociedad donde se ve mucho el querer ver qué pasa más no enseñamos y proponemos la unión y el esfuerzo dices es mantener unión entre parejas no ser promiscuo solo porque alguno quiere experimentar muy bien muy interesante la verdad es lo que tú mencionabas pero lamentablemente aunque no lo creamos pasa en muchas parejas bueno y más de lo que la gente de las locas locas o tonteras que le llaman fantasía y toda esta cosa pasan o sea cualquier persona se la puede venir a proponer a usted pero está en cada quien de realmente decidir si usted quiere o si no quiere a nadie le obligan nadie le ponen un puñal y le dicen vaya anda métete con fulano realmente cada quien tiene sus valores sus decisiones sabe si hacer algo si no hacerlo si le conviene sino y si lo quiere hacer, pues entonces también propóngale al marido que qué tal le va si son dos hombres y una mujer. No, y realmente la protección porque imagínate, está a la hora del día el VIH, el papiloma, o sea, tantas enfermedades que pueden ocurrir en una transmisión sexual que es muy delicado. Nos tenemos que ir al corte comercial, algo que querrás agregar antes de que veamos. Sí, 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 solamente eso, de que el amor realmente de pareja se estimula, se mantiene y una persona que ama no va a querer compartir a otra, nada más. Nos vamos al corte. A una pequeña pausa. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso para ver este platillo totalmente terminado, Char. Así es. Entonces, como les estaba mostrando antes aquí tengo los vegetales para hacer la salsa verde. Todo lo que dejamos en la fridera. Y esto es bien fácil, por mientras voy a poner acá un poquito de aceite. Ya tengo las tortillitas preparadas. ¡Qué rico! Miren, para mí una buena tortilla con un buen taco la tortilla tiene que tener la grasita y tiene que tener el sabor. Todo el juguito. Todo el juguito. Entonces, aquí ya estamos terminando con esto. Aquí está la salsa. Mirá, la puedes probar. ¿Qué esta salsa es? Esta es una salsa roja para terminar el taco. ¿Pica? Déjame reviso. A mí no me pica, pero probá. Ahí tengo el agua. Ay, Diosito, que me agarre confesada. Entonces, aquí ya tengo el plato. Ay, chef. Vamos a venir a poner las tortillas. Y ya tengo la mayonesa chipotle preparada. Entonces, se le va a agregar un poco. Ya, me recuperé. Ahí está. Por cierto, que hay estudios que dicen que cuando uno se enchila no puede quitarse como el picor con agua, ni con leche, ni con mantequilla, que es completamente falso. Solo hay un líquido que realmente quita del todo el picante. ¿Qué? ¿Cuál es ese líquido? No lo puedo decir a la... Es lo único. Sí, lo único es la cerveza. Realmente, fíjense. Entonces... Sí, yo lo vi en la tele. Aquí ya tenemos la... Ya estamos montando los tacos. Chef, no le ponga tanto chile a las otras. Está bien. Solo pónganmele de este a uno y pónganle a dos de todo. Y a la mío no me le ponga mucho porque pica. Entonces, aquí ponemos un poquito de cebolla para terminar al final. Eso sí, abuse de la cebolla, que a mí me encanta la cebolla. Entonces, los ingredientes son lomo de cerdo, cebolla roja encurtida, aguacate, limón y chile jalapeño. Riquísimo. Y aquí terminamos de adornar con jalapeño, ¿verdad? Ajá. Le ponemos unas lasquitas de aguacate. Sí. En el mío, que es este, abuse del aguacate. Agarramos. Yo le voy a quitar el chile porque a mis compañeros les gusta con más chile, dice. No, a mí me gusta el chile, pero realmente no puedo comer por la gastritis. Usted sabe que con leda, chef, difícil. Claro, con leda. Los amarro un poquito para que sea más fácil de... Entonces, aquí están los tacos. Son deliciosos. De ahí le ponemos las salsitas que nosotros querrán. De ahí le ponemos las salsas y ya terminamos. También estos tacos los pueden encontrar en el bar La Embajada, ubicado en Colonia San Carlos, que es donde los estoy haciendo. Y depende de la noche. Ahorita esto los estoy haciendo como un gastro... Siguiendo un concepto de gastropop que es de Inglaterra, donde ellos vinieron y agarraron algo tradicional y lo están elevando a una cocina más deliciosa, ¿verdad? Entonces, por eso me estoy esmerando un poquito más en las salsas para que sea más apetitoso, más luscious, más rico, sí, más delicioso. Y los invito a que pasen para probar. Ok, Chef, ¿qué es La Embajada? La Embajada. Sí, es un bar y karaoke pequeño que está ubicado en la Colonia San Carlos, justamente atrás de La Embajada. Es un lugar donde ahorita estoy aprovechando para vender la comida y tenemos cervezas y licores y karaoke. Ah, o sea que hay vida nocturna en La Embajada también. Hay vida nocturna en La Embajada, sí. Y aparte podemos comer rico. También a las tardes podemos como ir a almorzar o algo así. Ahorita solamente estoy de 5 a 12 de la noche. Entonces pueden ir a cenar y más adelante se va a ir expandiendo el horario y se va a ir expandiendo. ¿Y redes sociales de La Embajada? Arroba La Embajada HN Bar esa es. Y mis redes sociales son arroba Chef J. Bonilla y los invito a que pasen. Claro, vamos a pasar y ojo, ¿verdad? Ahí hay, bueno, podríamos ir a La Embajada a celebrar cumpleaños. También. Sería buena la cena navideña también. Bueno, ahí están saliendo bastantes convivios, propuestas. Brian, ¿a dónde? ¿Usted qué quiere celebrar a La Embajada? Mi cumpleaños. Bueno, ahí está. Vamos a decirle a La Pulga que es el lugar donde se quiere visitar. Chef, nuevamente invita a la gente a que vaya, que aproveche. Hay promociones, la gente puede comer rico. Tenemos promociones, tenemos siempre promociones de 5 a 9 de la noche. La comida está deliciosa. Ajá. Y vengan, pues. También, si van a mis redes sociales hoy y me taggean a dos de sus amigos y le dan follow, tengo unos boletos para ir a probar unas alitas que están siendo parte de Honduras Week. Ok, perfecto. Para que vayan a comer con un restaurante y los puedo acompañar yo. Y vamos a invitar a la gente siempre a que esté en las redes sociales. Bien pendiente, Chef. Así que yo le quiero invitar a usted a que vaya, que disfruta, que la pasa muy rico. Pero antes, le voy a contar que así queda lista nuestra receta gracias a la línea de productos Essential Everyday. Disfruta de lo esencial en tu vida. Todos los días con tus amigos y con tu familia o con quien quieras con la nueva marca que llegó a supermercados. La colonia Essential Everyday, una marca americana que rompe fronteras hasta tu hogar con más de 350 productos y los encuentras únicamente en supermercados. La colonia porque acá te queremos. Qué rico. Me encanta. Bueno, pues, entonces, probá la... Sí, sí, sí. Ahorita vamos a probarla. Dale una mordidota. ¿De esta ya le echamos? ¿Que esta sí me gustó? Ya, ok. Excelente, Ana, mientras nos dejas un poquito ahí para probar el sazón del chef, yo quiero decirles algo. Bayería se encuentra este fin de semana de feria por lo que es necesario que todos vayamos a visitar este increíble lugar. Pero antes, si no quieres llegar hasta el pueblo no te preocupes. Hay una recomendación y sugerencia entre la combinación de las rosas y un buen café. Veamos. Si bien es cierto, nuestro país cuenta con múltiples atractivos turísticos que llaman la atención de todo el mundo. La diversidad de productos y atenciones que ofrecen ese plus para enamorar a las familias hondureñas. Uno de los lugares que más consienta a las personas es Valle de Ángeles con su delicioso clima, sus artesanías y por supuesto su gastronomía. Ahora, Valle de Ángeles se convierte en el plato fuerte para visitar. ¿Pero qué decir de los deliciosos entremeses que se encuentran en la carretera? ¿Amante de la deliciosa repostería? ¿Y los cafés, tés o chocolates calientes? ¿Y qué decir de las flores? ¿Te gusta esa combinación? Pues antes de llegar a Valle te invito a hacer una parada en este lugar donde podrás no solo llevarte una planta o una rosa para tu casa, sino una de las mejores atenciones de la zona junto a deliciosos sabores y qué decir de la vista de este increíble lugar. Bienvenidos amigos de Café Caliente mi nombre es Edwin Aguilar bienvenidos a Vivero Las Rosas kilómetro 15 carretera Valle de Ángeles y así también café aroma de rosas de plantas de sol tenemos lo que es las hortencias que son unas plantas de colores que hay azules rosadas y blancas incluso hay unas fusias que son un color especial lo cual estas plantas son de sol les sirven para su jardín para clima caliente en nuestro recorrido también tenemos la variedad de cactus los cuales son los siguientes que les voy a mostrar tenemos una gran variedad de suculentas las cuales muy conocidas por Echeverria tenemos Cenicio Talenoide también Echeverria Glauca así como otras especies diferentes buenos días amigos de Café Caliente estamos en Café Aroma de Rosas también contamos con restaurante tenemos aquí una presentación les presento un delicioso filete de pescado luego aquí les voy a presentar un típico muy delicioso también preparado todo de la zona aguacatito de la zona platanito de la zona todo lo que está dentro de Valle de Ángeles también productos de la zona una limonada producto de casa con menta y el postre que no debe faltar en ningún lado tenemos aquí le podemos presentar el tiramisú que es muy delicioso es una mezcla preparada preparada con café que es nuestro café el café que presentamos a cada uno de los clientes que nos visitan bueno amigos están invitados a que nos visiten estamos en kilómetro 15 carretera hacia Valle de Ángeles podemos ofrecerles todo en bebidas todo en comida también tenemos un área de senderos tenemos hotel por si usted quiere quedarse en la zona y también tenemos un bello jardín donde usted va a poder comprar sus flores a su gusto no hay duda que Valle de Ángeles realmente enamora a sus visitantes así que la próxima vez que no sepas donde pasar una tarde agradable ahí te queda mi recomendación excelente bueno bueno ya sabe como le digo la invitación está para que podamos ir a visitar este tan increíble pueblo esta es la canción con la que Daddy Yankee se ha pulido en cuanto a ¿cómo se llama? a letras en que las mujeres también se han pulido en general las nalgas porque todos los videos que le mandan a Daddy Yankee son de las nalgas ella tiene ok perfecto bueno pero mientras están en el debate quiero hacerle algo vía redes sociales estaremos sorteando este kit completo por parte de los amigos de la sirena con atón de todos los sabores en trozos trocitos muy rico ese es sardinas hay también picantito a mí me gusta el que trae maíz el que tiene jalapeño el que tiene jalapeño perfecto bueno aquí se puede llevar ese producto vía redes sociales así que en Facebook usted puede empezar a interactuar con nosotros para poderse llevar esto ayer vino uno muchacho de un solo y se lo llevó sin tanto sin nada de nada así que pendiente de las redes sociales para que usted pueda disfrutar del exquisito y saludable sabor de sardinas y atunes la sirena bueno tenemos cumpleaños mire que con esa canción ya me activé yo ¿quién es la cumpleañera? Yanely Vela hoy está tiernita felicitaciones para usted Yanely pásela bien mire que rico que le cayó viernes César Díaz César Díaz también le está cumpliendo año más nos sumamos a la celebración que pase un feliz cumpleaños Karen Ferreira también está de cumpleaños el día de hoy así que felicitaciones para ella en este día tan especial ¿verdad? por poquito por poquito amiguitos ¿qué le pasó? no es que me iba y me iba a salir sí él hizo un problema no bueno felicidades a todos los cumpleaños nos tenemos que despedir siga con BTM nos vemos hasta el lunes en otro café caliente el lunes en punto de la 9 de la mañana feliz de la familia no se pierdan el sultán no se pierdan el sultán el sultán y no se pierdan el sultán muestras